Y escucha que sabor Paco Toski, Jorge Toski Junior, presentan a Grupo Super P Con sabor Riscura de cumbia Riscura de cumbia Tambor, tambor Y de Puebla para el mundo Este es el líder Super P Báilale, báilale Porque se va Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale